Casado pide volver al 155 si Sánchez se presta al chantaje de los independentistas el presidente del PP, Pablo Casado, tuvo un mensaje firme minutos después de que el expresidente Carles Puigdemont regresara a Bruselas desde donde pidió a Pedro Sánchez que pase, de los gestos a los hechos, acompañado por Kim Torra y una delegación de diputados de JXCAT. El señor Torra tiene que saber que el PP va a estar frenando cualquier intento de sedición y de independencia y, es más con nuestra mayoría en el Senado si el gobierno de España sigue contemporizando y prestándose al chantaje de los secesionistas, solicitaremos la aplicación del 155, garantizándoles que cuando lleguen tendrá los votos de nuestro partido. Casado, que desembarcó en Córdoba ya en modo pre-campaña electoral para presidir junto a Juanma Moreno la junta directiva del PP andaluz, recordó el paquete de reformas y medidas que llevarán a las Cortes la próxima semana para reformar el Código Penal y que devuelve al PP a las posiciones más duras frente al desafío independentista. Esa batería de reformas ya anunciadas en el Comité Ejecutivo de Barcelona propone reintroducir los tipos penales de sedición impropia y el de convocatoria de referéndum ilegal, lo que haría imposible que el gobierno de España pueda pactar con el de la Generalitat una convocatoria de referéndum. El PP exigirá además prohibir los indultos para políticos condenados por sedición y rebelión. Casado, que se bajó del AVE con su secretario de organización, Javier Maroto, acompañado de Rafael Hernando y Fátima Báñez con quienes coincidieron en el tren, recordó que ya estuvo reunido con Soraya Sáez de Santa María tanto en el Congreso como en la sede nacional. Reivindicó que la relación es fluida y la disposición es máxima. La gente de su equipo ha pedido tiempo para pensar qué responsabilidad quieren ocupar y les he dicho que la puerta está abierta porque yo necesito a los mejores, dijo sobre el hecho de que el núcleo duro de Sáez de Santa María haya declinado integrarse. Báñez confirmó a este periódico que, de momento, trabajará para el PP, sin ninguna responsabilidad en el organigrama. El PP ha vuelto y que convoquen cuando quieran porque convoquen cuando convoquen vamos a ganar, proclamó el presidente de los populares en una visita a Andalucía en la que queda claro que la pre-campaña ya está en marcha. El presidente del PP, Pablo Casado, visita Córdoba acompañado del presidente del PP en Andalucía, Juan Mamoreno. F. Seremos firmes y no vamos a dejar pasar ni una, no vamos a permitir que lo que se pactó bajo cuerda para la moción de censura acabe con lo que ha sido una historia de éxito hasta ahora, señaló Casado en su discurso ante el PP andaluz. ¿Os acordáis de los cigarritos entre más y Zapatero? Preguntó de forma retórica para dejar claro que no permitirán que se vuelva a eso y tildando de, vergonzosa, la reunión que Sánchez mantuvo con Torre en la Moncloa. El presidente del PP dejó claro que en su estrategia Andalucía es fundamental y retornó al discurso más duro contra el gobierno socialista. En la Junta seguimos con barracones en las escuelas, sin poder elegir la educación de tus hijos, seguimos con un problema de listas sanitarias en espera, que no es el coste de la televisión, y tenemos un problema de legitimidad y honrabilidad por la cantidad de juicio y uno nuevo, el de las tarjetas Black, aseguró. Hace años el PP empleó ese discurso contra la Junta, con menciones como la de Ana Mato llamando a los niños andaluces analfabetos. Hace años el PP empleó ese discurso radical contra la Junta, con menciones como la que hizo Ana Mato llamando a los niños andaluces analfabetos, o asegurando que están en el suelo en las escuelas, o con el ex portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, asegurando que los niños andaluces todavía estudian en barracones. El PSOE siempre ha explotado con éxito esos comentarios trasladando que eran ataques a la dignidad de los andaluces y no críticas a su gestión. El presidente del PP anunció que el próximo miércoles estará en Algeciras, Cádiz, y Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en pleno colapso migratorio por la llegada de Pateras al Estrecho y Mar de Alborán. No podemos consentir que a la Guardia Civil se les agreda y se le eche cal viva, señaló aludiendo a lo ocurrido en el salto de la valla de días atrás donde hubo varios heridos. Casado come con Arenas y Báñez Casado almorzará en Córdoba con Juan Mamoreno y los ocho presidentes provinciales del PP andaluz, los andaluces en su ejecutiva y se incorporarán al almuerzo, según ha podido saber el confidencial, Javier Arenas y Fátima Báñez, en un intento más de coser y no dejar piezas sueltas para la unidad del PP. La dirección del PP se mostró convencida de que en la junta directiva del PP andaluz se había trasladado una imagen potente de unidad y se mostraron convencidos de que con generosidad y sacrificios por todas las partes el partido llegará en plena forma para su cita en las andaluzas. Casado cuidó mucho todos los gestos con el candidato del PP andaluz, Moreno, quien también se deshizo en halagos hacia el nuevo líder desde el equipo de Casado anticiparon que el domingo empezarán a conocerse encuestas muy buenas para el PP que muestran que el Congreso ha sido un revulsivo que permitirá recuperar discurso y votantes que se hayan ido a otros partidos. Casado cuidó mucho todos los gestos con el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, y este igualmente se deshizo en halagos hacia el nuevo líder, lo que les sirve para vender que el, sorallismo, está totalmente integrado pese a los flecos que quedan sueltos. Moreno celebró la regeneración, y confió en que Casado sea un claro revulsivo desde el punto de vista electoral, y que esto tenga, un efecto muy especial en Andalucía, donde se proponen, acabar con el monopolio de poder de 40 años sin alternancia. www.elconfidencial.com-espana-2018-07-28-casado-pide-volver-155-sanchez-presta-chantaje-independentistas-1598745- ¡Gracias! 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 ¡Gracias!